Música Vamos a dibujarlo más fielmente al dibujo original y aquí ya lo tenemos prácticamente terminado. Así es. Está todo grabado y ya ha quedado perfectamente grabado en la madera. Bueno, y ahí estamos con la pasta de relieve. Es una pasta muy dura, que luego nos admite lijar, nos admite tallar, nos admite lo que queramos. Blanca para poder decorar encima, para poderla dar color, para poder manipular como queramos. Música Música Música